Hola a todos, ¿qué tal? Hace tiempo que no subíamos un vídeo, pero aquí estamos, terreno conocido, se hace familiar, ¿verdad? En la estación de ITV de Urnieta, y hemos venido con una BMW R100T que estamos a punto de entregar. Entonces, bueno, hemos acudido por dos motivos, inspección periódica, lo que es la ITV en sí, más la homologación de sus reformas. Voy a retirar el casco para explicar bien la moto y que la veáis en su totalidad. El casco, por cierto, un Bell Bullet, customizado por un amigo, Enrique Akerreta, aquí estaría Chirindumoto, personalizado, súper chulo, para el taller, y tal cual hacemos las motos a medida y únicas. Lo dejo por aquí, y bueno, comentar que estos cascos los recomiendo totalmente, fijaos el campo de visión que tiene. No es como otros cascos que estarían delimitadas la visión a dos tercios o incluso la mitad, sino que tiene mucho espacio y por el rabío y el ojo también tendría mucha visibilidad. El casco pesa poquito, y en cuanto al diseño, pues está espectacular el casco old school total. En cuanto a la moto BMW R100T, ya sabéis que hay bastantes modelos, es decir, versiones como R45, 50, 65, 75, 80, 90 y 100. Pues la 100 sería la 1000 centímetros cúbicos, son modelos bicilíndricos, así que bueno, se llaman cilindros boxer, configuración boxer. Caballos, algunas R100 tienen 60, otras 70, esta tendría que revisarlo, pero me parece que son 60 los que tiene. Algunas RS suben a 70, y la R100R, ahí estoy en duda, creo que son 70 también. Si alguien lo sabe con certeza, que lo corrija, y si no, ya sabéis que Don Google lo tiene todo. Entonces, bueno, tal cual explicaba, las R45 serían de 450 centímetros cúbicos, y así sucesivamente, había que hacer un por 10. Matrícula cuenca, esta unidad, y bueno, ya sabéis, aquí, inspección, técnica de vehículos, pues había que hacer prueba de luces, de frenada, gases, etc. Pero también de la homologación, así que había que mirar referencia por referencia. Tanto para el piloto de freno, intermitentes, luz de matrícula, catadióptricos, cierre en U, es decir, la estructura del subchasis, nuevo asiento. Los amortiguadores, no ha habido que comentar nada, ya que son de la época, de la marca Kony. Pero sí en cuanto a todo el tema de recambio eléctrico, que puede ser faro, bueno, que puede ser que es faro, intermitentes, y las luces traseras. También los guardabarros, hechos a medida, para el modelo, la cinta anticalórica no se debe reflejar, no hace falta, no es requisito, pero sí el recambio de luces. Y muchas veces me preguntáis, ¿todas las reformas requieren homologación? Pues bueno, para que sepáis, cambio de puños y retapizado, ojo, no cambio de asiento, sino retapizado, no requieren, tampoco la cinta. Es decir, minucias. Para todo lo demás hay que hacer, o proyecto de homologación, o informe. Si cambiamos una horquilla, no solo es proyecto, sino que además acarrea prueba de frenado, que últimamente lo están complicando bastante, por decirlo de alguna manera, ya que se presentan desde el laboratorio a hacer esta prueba, y es más costoso, se tarda más, en fin, más pegas, por decirlo de alguna manera. Que parece mentira que con una horquilla de 40 años, si le instalas una horquilla de una R1 actual, que haya que justificar nada. Pero bueno, esto es así, y es todo por nuestra seguridad, que se dice. Depósito BMW, la verdad que la pintura es preciosa, cada vez que lo miro me gusta más, un verde pastel, color clásico total. El faro es de 6,5 pulgadas, que está muy bien, acorde a la moto, me refiero, es una moto de 1000 cm3, el faro no es pequeñito, el depósito tampoco lo es. Ahora digamos que lo que desmerece son los escapes, que están bastante deteriorados, ya podéis imaginar que la moto no estaba en sus mejores condiciones previa a la modificación. Viendo esto, ya se deduce que estaba un poco igual mal cuidada, pero bueno, tenía buenos componentes, como decía con los amortiguadores Connie, y la base estaba muy bien, el motor sonaba de lujo, el depósito era el voluminoso, el chulo, y nuestro trabajo ha sido de customización, reformas, cierta restauración, restauración sería, por ejemplo, aspectos de pintura, el bloque motor no se ha restaurado, mucha gente nos pide pintar todo esto en negro, pero claro, no se pinta, hay que diferenciar la customización de la restauración, porque la restauración, ojo, puede dedicar, puede llevar incluso más horas que las propias reformas, como esta. Es decir, para hacer un correcto trabajo de pintura, sobre un bloque motor, cilindros, etc., hay que desmontarlo, por supuesto, se puede hacer aquí pintado, pero quedaría chapucero, y no es lo suyo. Entonces, retirar el motor, separar todas las piezas por partes, limpieza previa, aplicación, preparación, quiero decir, preparación, aplicación, en ese orden, y repetir el proceso tantas veces sea conveniente, para que la pintura impregne y quede bien asentada. Tirador del aire, lo tenemos aquí. Caja del filtro del aire sería esta, doble carburador BING, madre mía, está haciendo calor, voy a dejar la mochila. Tenemos también las defensas, que además de bastante estéticas, son muy funcionales, como veis, sirve en caso de caída para que no golpee directamente sobre los cilindros, que no se dañen, porque una caída sobre una moto de estas sin defensas puede ser fatal. Al final se, iba a decir una palabra un poco bruta, arruinarían. A ver, el guardabarros delantero, es el original, BMW, pero recortado. Se realiza nuevamente el labio, y la verdad que queda de lujo. Los guardabarros delanteros originales, bueno, miento, no se ha retocado de los bordes, sino del centro. Es decir, lo hemos encogido de esta manera. Se suelda de nuevo el guardabarros central, se corrigen las imperfecciones, y se pintaría, porque de lo contrario, llegaría hasta aquí, y hasta aquí. Entonces se ha recortado algunos centímetros. Reubicación del contacto, de la llave del contacto. Aquí estaría. Muestro el velocímetro de la marca Daytona. Este es el kilometraje actual, así que es mínimo, es decir, apenas 16 kilómetros, lo que viene a ser pruebas dinámicas y acudir al ITV. Así que en esta inspección se refleja este kilometraje. Por supuesto hay que tener en cuenta el kilometraje antiguo para hacer la suma, y no mentir, en tema kilómetros de un vehículo, que este tema es muy, muy importante. Manillar rental, con esta referencia, 758. Mandos simplificados. Puño rápido. Y retrovisores de la marca High Sider, con esta contraseña, a ver si se ve, de homologación. Los mandos simplificados los tenemos configurados, tal que así. Intermitente, bocina, cambio de luces, arranque, intermitente. Y no lo digo, sino que lo muestro mejor. Ahora estoy haciendo tiempo, ya sabéis, he pasado la inspección, frenado, tal, 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 me retiro a un lado y estoy esperando a que me traigan la ficha técnica con las nuevas reformas anotadas en ficha. Grifo de gasolina, on. He repostado antes, 26 euros, estaba el depósito casi vacío. De gasolina, 95. Vamos allá. Un ralentí suave, estable, sin humos, como veis ha arrancado a la primera, no he tirado del aire. Fijaos, ahí estarían las largas que se indican. Lo que os contaba también de los intermitentes, vamos allá. Para cancelar, nuevo golpe, bocina. Apretamos el freno, estoy haciendo una segunda inspección aquí, para el freno mejor que me voy a retirar de esta manera. El recambio es homologado, ilumina perfectamente, así que sin fallo. Muestro la moto 360 grados, a ver qué os parece. La verdad que quedan muy bien, ya sé que los escape y los vais a criticar, porque tienen aspecto feo, pero bueno, son los propios del modelo. Y sirven para la ITV, para que pase sin problemas. De hecho, no ha pasado de 90 decibelios, así que aprobadísimo. El ralentí perfecto. Importante en una clásica, más que el kilometraje, el mantenimiento. Porque hay motos, una R100 puede haberla, que es raro, con 70.000 kilómetros, por decir algo, y que esté muy mal cuidada. Y otra que esté con 200.000 kilómetros andando, que haya sido llevada al día, y esa está impecable. Pues yo preferiría la de 200.000 kilómetros, por decirlo de alguna manera. Una que hayan respetado sus revisiones, que la hayan cuidado, que la hayan mantenido rodando, etc. Entonces, no os centréis solo en kilometraje, sino en historial. Es mucho mejor también comprar a una moto de único propietario, que os voy a decir, porque cuantas más manos pasen, peor se tiende a cuidar un vehículo. No es siempre así, sino que por regla general, que esto sucede. El estribo trasero lo he recogido, y también voy a recoger este mismo. Vaciado a bajo asiento, seguro que queréis ver esta zona. Base metálica, espuma, y tapizado final. Hacemos todo salvo la parte del tapizado, ya que esta parte es bastante compleja, y se lo externalizamos a un tapicero de confianza, que hace muy buen trabajo, como veis. Otra cosa, nos soléis enviar, claro, a la gente que se le complica, pues igual con soldadura se apaña en el taller, pero el tapizado sí que es bastante difícil, como estoy diciendo. Para hacer un correcto acabado, un acabado bueno, no hay mucha gente que sepa abarcar estos trabajos. Entonces, nos suelen llegar consultas de, por favor, me ayudáis con el asiento, pues lo sentimos, pero únicamente nosotros realizamos reformas completas. Además, como estaba diciendo, es un trabajo que externalizamos, por lo que sería como un engorro para nosotros. Seguimos explicando la moto. El faro de la marca Gute, a ver si se aprecia, ahí con todas sus referencias, su homologación. Los puños son de la marca Bitwell. Aquí se alcanza a leer Brembo, ¿verdad? Ahora, el tapón de gasolina sería el original. Aquí me he fijado que le he dejado las largas, así que las quito. Y lo que voy a hacer ahora, de últimas, es apoyo. Siempre me vais a decir lo mismo, trae un trípode. Estoy aquí con una mochila, etcétera. Es muy posible que entre, algún día compraré un trípode, pero mientras me voy apañando, dejando el móvil en suelo. La voy a apoyar en esa farola y me doy aquí una pequeña vuelta alrededor de la ITV. En la mochila llevo la documentación. Bueno, miento, la documentación la tienen aquí. Llevo limpiacristales, trapo, llaves, los papeles de la homologación. Vamos, está lleno. Y esto, a ver qué tal. Yo creo que va a aguantar bien aquí. Me agacho para confirmar la visibilidad. Y vamos con ello. Me agacho para confirmar la visibilidad. Pues eso, una mini vuelta. Estoy aquí en un parking privado. Me he permitido ir sin casco, a lo loco. Y poco más. Como veis, son velocímetros sin sierga. Se configuran electrónicamente. Voy a pegar un par de acelerones. Y ya con esto terminamos el vídeo. Así que espero que os haya gustado. Y con cualquier duda, ya sabéis, sed libre de consultar. Vengan, saludos.